Bueno, llegando desde la Perla Oriental San Miguel para llevarles perfiles y en esta oportunidad vamos a llevarles el perfil del argentino naturalizado salvadoreño Guillermo Estradela que se ha ganado el cariño de la afición santaneca del cuadro tigrillo. Este es el perfil de Guillermo Estradela. Creo que la gente pues también tiene que ser agradecida con él por lo que le ha brindado tanto año al club. O sea, es un líder, él es alguien que da todo por su equipo, por su trabajo. Yo vengo con el Topo Gijena, un ex futbolista argentino. Él le había traído el año anterior a Alan Murialdo con Dragón, que quedaron campeón. Entonces le abrieron la puerta y trajo varios jugadores a visorías. En mi caso vine con dos compañeros más y vinimos a visorías. Justo estaba el Piche Escudero como técnico empezando su ciclo. Hicimos unos entrenos y él, bueno, él quiso contar conmigo. Así que él fue el que me hizo debutar. Sí, el primer partido fue en la cancha de la UVE, que me tocó debutar con gol también. Adentro de la cancha es un profesional, es uno que yo incluso en charlas que hemos tenido entre compañeros, yo lo he puesto de ejemplo porque es el que más garra pone dentro de los partidos. Y fuera de la cancha es una persona demasiado tranquila. Y obviamente él se ve serio y todo, pero a la hora de molestar también molesta. Me ha tocado convivir con él lo que son tres años y medio. Es un gran compañero, ha sido un gran líder para nosotros. Él lleva mucho tiempo acá y pienso que ha sido parte importante del equipo. Así que muy contento de tenerlo como compañero, como persona y la verdad que orgulloso de poder compartir con él. Trato de, bueno, siempre me he caracterizado por eso, por tratar de apoyar y de ir para adelante. Así me lo han inculcado y así lo traigo desde Argentina. Va a haber momentos malos, momentos buenos, pero siempre hay que tirar para adelante y siempre tratando de apoyar. Pero siempre hay que tirar para adelante y hay que tratar de, con palabras positivas, sacar lo mejor de los compañeros. La verdad que Estraela es una persona, pues bromea con poco, bromea poco. Creo que es una persona bastante seria. A veces nosotros creo que tenemos que tomar también ejemplo de eso, porque a veces nosotros andamos bromeando, pues de más, vea, en los entrenos. Y creo que él es una persona que se toma muy en serio su trabajo, que es un gran padre. Sabemos por las pruebas que pasa con Nico, con su enfermedad. Nosotros lo vemos a él como una gran persona, un gran papá, que pues está pasando por esa etapa con Nicolás, con su enfermedad. Sí. ¿Y qué hacemos cuando bajamos? Pues sí. ¿Jugamos con qué? Con la pelota. ¿Y jugamos a dónde? ¿A cancha? Sí. El emprendimiento surge gracias a, bueno, a Paola, mi señora, que ella empezó con, bueno, con el incentivo y surge a raíz de la pandemia. Y comenzamos a buscar alternativas también para tener algún ingreso, porque como saben los futbolistas, solo lo que se juega uno cobra. Algunas amigas de Paola la incentivaron de que vendamos, que estaban ricas. Nos animamos, Paola creó la marca y así empezamos. Mi mamá por ahí nos ayudó con los primeros pasos, con las recetas propias de Argentina y nos animamos y gracias a Dios nos ha salido bien. Porque para que te des una idea, hubo veces, hubo semanas que sacábamos de 200 a 300 empanadas en esos tres días. 200 el lunes, 300 el martes, el miércoles y así. Sí, hacemos alfajores, pero son alfajores típicos de Argentina, mal platenses, porque en Argentina también hay varios tipos de alfajores. Son cubiertos de chocolate, relleno de dulce de leche, muy diferentes y tienen otro toque a los conocidos de aquí. Eso fue con el correr del tiempo, nos fuimos animando a hacer otros productos de Argentina. También está la chocotorta, que es un póster con una crema de dulce de leche, con galletas, también muy rico. Pero nosotros tenemos todos, nuestros productos salen todos de nuestra casa. Pero la idea en un futuro, Paola es chef, entonces tiene mucha orientación hacia ello. Es poner un restaurante, un local pequeño y así comenzar. Pues empezó porque vinieron unas amigas mías y estaba la mamá de Guía aquí y ella empezó a hacer empanadas. Y a mis amigas le gustaron y empezamos. Y después se me ocurrió los alfajores porque no hay de ese tipo de alfajor aquí. Le digo, Guía, empecemos a vender a ver si funciona. Y así empezó todo. A mí se me ocurren algunas ideas. Guía, ¿por qué no empezamos a hacer esto? Y queda el toque argentino. Yo solamente he probado los alfajores, he quedado pendiente. Le dije a él que cuando hiciera empanadas me avisara. Pero de los alfajores yo sí puedo decir que son de los mejores que yo he probado. De vez en cuando le pido. A mi novia también le gustan mucho. Siempre que le pido, le pido para ella. Los alfajores que había comprado eran unos de ahí que vendían en la tienda. Pero nunca había probado los de argentinas. Así que los de él sí creo que son bastante ricos. Y pues aprovechando a la gente que se tome el tiempo y la oportunidad de probarlos, que sin duda les van a gustar. El toque argentino que él tiene con esas son muy buenos. La gente que los compra y que ayude también a él. Pues acuérdate que también no solo vivimos del fútbol. A veces podemos tener nuestras cosas aparte y él ha tenido la visión de ese negocio. Y esperamos que siga creciendo y que en un futuro pueda poner ya su puestecito, qué sé yo, un restaurante de comida argentina. Ojalá que todos sus proyectos también los pueda cumplir. En Estradely está en Instagram y en Facebook también lo pueden encontrar. Nos pueden seguir en Instagram como Estradely503. Nos pueden mandar un mensaje, por ahí podemos tomar los pedidos. O si no directamente, ahí los manda directamente a WhatsApp. Hay clientes nuevos, cada vez que nos piden, hay gente nueva que lo va probando. Nos van pidiendo y pidiendo y siento que les gusta bastante. Lo que más se mueve son empanadas, empanadas y alfajores. Uno de mis objetivos de que llegué al club era escribir con letras doradas mi nombre en la historia de este equipo tan grande, con tanta historia, con tantos jugadores que han pasado. Hemos roto esa racha de 11 años. Fue algo muy lindo, sufrido, pero se saboreó muy bien. Y en la final llevábamos la ventaja con el de Kevin de tiro libre. Y nos vamos a los penales donde ahí sí fue la única vez donde estuvimos en desventaja. Pero yo siempre confié en Dios. Miraba la ambición de mis compañeros de que íbamos a lograr el objetivo y se logró. El título del torneo anterior también fue muy lindo, fue distinto, porque se vivió de una forma diferente con otros jugadores. Así que estoy contento, pero con hambre de más también. Celebrar los dos campeonatos con él y con el grupo creo que fue una enorme alegría. Lo vimos con una gran felicidad. Y claro que él aportó bastante para poder obtener esos dos títulos. Y creo que la gente pues también tiene que ser agradecida con él por lo que le ha brindado tanto año el club. Y creo que Nicolás estuvo en una, en otra no fue porque estaba muy pequeño. En una sí estuvo, en la última estuvo. Él lo disfrutó increíble. Pues mi papi es de Alianza. Entonces a mí me toca apoyar a mi papi Guía. No, la verdad que muy contenta porque eso lo merece. Más que todo él es el que se merece todo y feliz. No sé si el mejor gol, pero el más, el que más se merece todo fue cuando clasificamos a la primera final que obtuvimos. Que fue en semifinales con Santa Tecla en su cancha, con Santa Tecla que era fuerte. Es un líder. Él es alguien que da todo por su equipo, por su trabajo. Y todo lo hace con mucho cariño. Bueno, en mi caso, por ahora seguir jugando, lo que Dios me permita. Y luego porque me gusta mucho el fútbol, lo veo mucho, me apasiona. Sueño con alguna vez ser técnico, dirigir, no sé si primera división, si a los niños. Pero sí comenzar una carrera de técnico, dar esos primeros pasos. Porque aparte tengo mi hijo y cuando lo veo que crece y que quiere jugar, me dan ganas de enseñarle, de querer enseñarle a otros niños lo que uno sabe o lo que uno vivió. Y que sepa que con el esfuerzo se puede llegar muy lejos. Bueno, así el emprendimiento y la historia de Guillermo Estrevella. Alguien que ha entregado alma, corazón y vida al Deportivo FAS y ese emprendimiento, por supuesto, de los alfajores, las empanadas y las tortas de chocolate. Por cierto, este domingo 4 de junio, la Feria Estradeli, compañeros de la polémica y amigos televidentes, si quieren disfrutar de verdaderos alfajores, empanadas, chocotortas, bebidas argentinas, a partir de las 11.30 de la mañana, esto será en la calle La Mascota, pasaje número 2, Casa 118, Colonia San Benito. Acompáñenos en esta primera feria y así la invitación que realiza Guillermo Estrevella para que puedan disfrutar de esos verdaderos alfajores argentinos. Con esto llegamos al final del perfil de Estrevella. Nosotros le pedimos pausa y volvemos con la polémica. ¡Suscríbete al canal!